Este fin de semana se vivió otra fecha de alta calidad en el ciclo Maipú en concierto, con la presentación del trío del Chino Correa, junto a Sammy Mielgo y Quique Condomí. Con un repertorio amplio de música latinoamericana y especialmente folclore instrumental, el trío pasó por el ciclo que organiza Cultura del Municipio. La próxima fecha trae a otro grande del canto popular, Juan Carlos Godoy, el sorsal de hoy. A sus 93 años actuará el 9 de julio. Estuvimos en la actuación del trío y aquí está el informe. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el trío Correa Mielgo Condomí en este orden. Y estamos esta noche, la verdad que con mucha alegría, compartiendo una de las fechas de este ciclo que hace ya unos cuantos años se organiza en la Municipalidad de Maipú, el ciclo Maipú en concierto. Bueno, nosotros lo que hacemos es música de raíz folclórica argentina, instrumental, con mucha influencia de la música que nosotros hemos escuchado y hemos incorporado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como el jazz, la bossa nova, la música clásica. Son todos elementos que juegan dentro de nuestra música. Y bueno, me gustaría por ahí la cuestión del repertorio y la historia del grupo que la desarrollen los chicos. Mi nombre es Ami Mielgo, soy guitarrista. Y acá estamos muy contentos también de estar en Maipú en este hermoso ciclo. El trío nace hace más o menos unos 10, 11 años. Grabamos un disco con Quique y con una gran pianista que se llama Lilian Saba. Ese fue nuestro primer disco, Pequeñas Alegrías. Después hicimos un segundo disco con otro pianista, Ezequiel Mantega, a otro lugar. En trío siempre, con invitados, por supuesto. Y ahora estamos contentísimos con el maestro acá, con el chino, haciendo el tercer disco que está por salir. Se llama Aire. Y tiene, bueno, versiones de temas folclóricos, tradicionales o no tanto. Y después algunos temas nuestros también arreglados por nosotros y compuestos por nosotros. Bueno, y nosotros hoy, esta noche, tenemos el gran gusto de traer el nuevo repertorio que estamos preparando, que ya casi en la semana tenemos el nuevo disco, que hubiésemos querido tenerlo para esta noche, pero una cuestión de tiempos no tuvimos ese... Ya vendremos a traérselo acá a Maipú. Y vamos a presentar este tema del nuevo disco que se llama Aire, en los cuales estamos nosotros tres, el Chino Correa, Sammy Mielgo, y bueno, yo soy el violinista, Kiki Condomí, y tenemos el agrado inmenso de contar con artistas como Horacio Almón Hurtado en Contrabajo, Germán Gómez en Percusión y Voz. Y como cantantes invitados también en este disco, tenemos a Laura Albarracín y a Rally Berro en Nuevo. Y bueno, también en algunos temas tocó un gran amigo percusionista que se llama Facundo Guevara. Así que, de todo un poco. Bueno, espero que les guste, que la pasen bien. Tal como dice Kiki, no es usual que sucedan este tipo de eventos como es el ciclo de Maipú, y más organizado desde un lugar que es el Estado. Me parece que es importante remarcarlo, porque en general lo que sucede desde los lugares oficiales es que siempre tienen cabida los artistas de gran renombre. Y el ciclo ha hecho una apuesta más a la calidad artística y a la innovación y a mostrar nuevos valores, y que además lo ha sostenido durante el tiempo. Así que me parece que ese es un valor que hay que remarcarlo, que tal vez uno estando aquí en Maipú no se da cuenta, pero en este sistema de relaciones que es todo, cuando uno lo compara con otros municipios, con otros lugares, se torna de un valor realmente importante. ¡Gracias! Música Música